os habéis dado cuenta de una cosa que es una opresión si las narices de las princesas disney de los personajes protagonistas principales me oprimen vale me oprimen yo no sabía que tenía una que tenía una 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 inseguridad sobre mi cara sobre mi aspecto vale ahora ya me he dado cuenta por supuesto obviamente estoy muy oprimida porque las narices respingonas y bonitas de las princesas disney pues son problemáticas vale porque claro esas narices que les dibujaban han hecho que una generación muchas niñas estén muy acomplejadas por el tamaño de sus narices pero aún hay más aún hay más todavía este este complejo provocado por las princesas disney puede ir más profundo porque no sé si os habéis dado cuenta además de que las princesas disney tienen las narices muy pequeñitas y muy finitas vale muy chatas tienen las narices muy respingonas pero es que además hay otra cosa que es aún peor y es que los villanos todos tienen las narices sólo dicen los progres vale todos los villanos de disney tienen las narices muy marcadas y muy aguileñas y muy malvadas son narices feas narices malvadas narices de malo vale bueno pues esto ahora se ha viralizado en tiktok donde si no donde están todas las tonterías postmodernas recopiladas es un compendio un compendio se estudiará en el futuro dios mío como la gente se volvió tan idiota bueno pues tiktok favorece ese comportamiento y esas absurdeces bueno pues ahora eso hay un montón de niñas bueno un montón de chicas mayores obviamente porque las niñas no están en estas cosas las niñas están probablemente jugando al celda vale y estarán pasando de estas días a tope hay un montón de mujeres mayores que dicen claro es que me acabo de dar cuenta de que tenía un complejo gracias a un tiktok de 50 segundos me he dado cuenta que estaba muy acomplejada por el tamaño de mi nariz y todo eso es la culpa es de disney por hacer cánones de belleza imposibles es que es así es que es así chicos es que estamos muy oprimidas bueno vamos allá con la noticia me voy a poner ahora sí que sí que puedo un poquito más grande vamos allá con la noticia esto es real esto está pasando esto está pasando vale esto de verdad es un asunto estos son vídeos de tiktok muy virales que tienen más de 5 millones de reproducciones hay una cosita llamada rinoplastia así que menos lloros menos lloros bueno vamos allá dale lady disney es criticado por las nariz de sus personajes ya que los espectadores advierten que los dibujos animados están enviando un mensaje peligroso a las niñas pequeñas al darles a todas las princesas pequeños rasgos hacia arriba mientras que sólo los villanos malvados malvado es igual a nariz aguileña y como dicen en otro canal con problemas capilares si feos tienen narices realistas de los mal los villanos malvados y feos tienen narices realistas ojo ahí que las narices de los villanos son realistas y las de las princesas disney no vale ni ha sido criticada por las representaciones de las narices de las princesas en sus películas los creadores de tiktok señalaron que las mujeres tienen narices pequeñas en comparación con los villanos afirman que estas representaciones están enviando un mensaje equivocado a las niñas disney ha sido criticado por su representación de narices en princesas y los creadores de tiktok señalaron que los personajes femeninos en sus películas tienen narices pequeñas en comparación con los villanos y los hombres lo que envía un mensaje equivocado a las niñas pequeñas que los hombres que no son villanos tienen las narices más grandes que las mujeres te puedes creer te puedes creer que los diseños de personajes masculinos los hombres tienen la nariz más grande que las mujeres opresión es que hay que dibujar a los hombres y a las mujeres exactamente iguales claro porque si no me oprimes es así con más de 5,3 millones de visitas 5,3 millones de visitas el vídeo les faltó decir que lo de las narices de los villanos es una referencia a los judíos para fomentar el antisemitismo punto o sea ya y ya se quedaban tan a gusto vale un vídeo de tiktok subido recientemente por arroba gambanger guión bajo cero recorre varias imágenes de princesas de disney incluidas ariel moaña elsa bella aurora y blancanieves con sus pequeñas narices en círculos luego pasa a los villanos que forman parte del vamos a ver los vídeos vamos a ver los vídeos que los tengo por aquí está por aquí espera un momento vamos a ver el primero saberlo por aquí que no tienen mucha definición las narices vale yo todas maneras la nariz precisamente de aurora la veo bastante definida a lo mejor soy yo que soy muy fascista vale y a lo mejor estoy yo equivocada pero yo la nariz de aurora la veo bastante definida si es verdad por ejemplo la naricita de en este plano de blancanieves sí que se reduce a dos circulitos que son las fosas nasales y en el caso de cenicienta sí que se es una línea y una fosa nasal ahí pequeñitas pequeñitas ahí tiene razón pero bueno en fin claro esto tiene un contraste con las narices de los villanos pero entonces claro no entiendo muy bien porque están aquí las hadas madrinas de la bella durmiente porque se supone que me estás hablando de los villanos yo entiendo aquí en la parte de la bruja obviamente entiendo que esta nariz es una nariz de bruja es que es una nariz de bruja con verruga o sea la idea clásica de una bruja pues es con este con este aspecto con aspecto de vieja decrépita y muy fea y horriblemente fea vale simplemente ahora claro tú a mí me dices que lady tremaine su nariz no es bonita yo te digo si es bonita es una nariz que da personalidad y que da aristocracia y distinción yo veo esa nariz ahí digo le pega al personaje de puta madre a las sus hijas tienen una nariz cómica las hijas son un descargo cómico vale tienen una nariz cómica de hecho la cara de las hijas es una caricatura o sea podemos decir que en cenicienta lady tremaine tiene una cara que no es una caricatura pero las hijas sí porque son un descargo cómico son muy desastres las hijas son súper desastres y hay que enfatizar la diferencia entre lo terriblemente desastrosas que son sus hijas en comparación con cenicienta que es perfecta vale es perfecta es encantadora es preciosa es amable es dedicada es trabajadora y había que poner un descargo cómico vale es el descargo cómico se llama diseño de personajes vale entonces ellas tienen una cara caricaturesca mucho más caricaturesca que su propia madre vale ya es como en plan la madre tiene una cara hasta expresiva muy bonita muy muy distinguida no pero claro entonces aquí que hacen las hadas y ellos son personajes son personajes bondadosos son buenas no tienen las narices respingonas de hecho las tres las tres tienen la nariz respingona también caricaturesca pero respingona los movies who depicted as evil and therefore had to be ugly one of the easiest ways to tell one's going to be evil or just very unfuckable is to see a vale que sean muy poco follables y es como vamos a ver porque todo lo tenéis que sexualizar porque estáis tan putamente enfermos de tener que sexualizar absolutamente todo sea o son malas o son infollables no sea aquí te pone a las hadas madrinas vale de senisiente de la bella durmiente porque son infollables y es como estáis estáis que estáis enfermos es que estáis enfermos literalmente el aspecto que tienen que dar estos personajes son de mamás son de abuelitas o de tías dedicadas vale a su a su hijada o esa niña a la que tanto quieren pero como estáis enfermos como todo lo tenéis que sexualizar porque estáis enfermos pues claramente decís estas tonterías porque vuestra mente enferma habla por vosotros no entonces tenéis que hablar de personajes infollables es que estáis como una puta cabra a ver si me vas a decir que maléfica es infollable es que sois gilipollas es que sois gilipollas es que no os dais cuenta del puto ridículo que hacéis casi siempre tío o sea es que como que no hay villanas hermosas en las películas de disney bueno otras películas de animación entonces en la película de en la película de sinbad eris que es la mala la diosa del caos la diosa de la discordia no es guapa es que decís cada chorrada que es que de verdad me dan ganas de maléfica no es guapa es que sois tontísimas sois muy tontas o sea fijaos que justamente el ejemplo de la bella durmiente es que la mala es muy guapa y en blancanieves también que es y anastasia tiene pretendiente el panadero pero que a poco no cuenta porque tiene sobrepeso y no es atractivo exacto es que acordaos de quién es este personaje en realidad ella no es así en realidad está disfrazada muchísimas gracias murasaki es que saludos cordiales una ali uno cafecito muchísimas gracias murasaki está disfrazada la bruja ella no es así ella es la madrastra en realidad y la madrastra es fea pues no mira fíjate tú por dónde según su espejito mágico es la segunda más guapa del reino después de blancanieves y no tiene la nariz como la bruja es que no veis que toda vuestra ideología lo único que hace es dejaros en ridículo es que sois muy tontas para empezar de entrada la nariz de lady tremay no es fea vale es una nariz bonita aristocrática la nariz de la bruja es falsa es un disfraz están más enfermos que los modders de skyrim ya ves esto de aquí son caricaturas vale son caricaturas tienen cara caricaturesca para diferenciar las de cenicienta ok y estas de aquí el ejemplo es que son infollables sois es que estáis enfermos estáis enfermos y que además mirar primavera mirar la naricita de primavera mirar la naricita de primavera es que más pequeñita y respingona que esa no se me ocurre ninguna la de las otras dos un poquito más puntiagudas pero mirar la de primavera yo es que estáis flipando estáis flipando de verdad claro y aquí te las te las te las comparan con las narices de las protagonistas que son chicas jóvenes por cierto cuando úrsula se convierte en humana tiene la misma nariz cariel exactamente exactamente se podía haber dejado su nariz hombre bueno claro te ponen ariel que es una pibita de 16 años bella que creo que bella tenía 21 me parece creo que recordar jasmine creo que tenía 18 el caso la nariz de jasmine no es la típica nariz de princesa disney es una nariz pequeña para su esto étnico es una nariz pequeña pero respingona no es eso desde luego respingona no es es una nariz bastante chata y bastante digamos como hacia abajo porque porque representa esa etnia vale entonces vale ella es europea yo creo que tiene una cara bastante europea y ariel se supone que también vale se supone porque ahora no sabemos de dónde es pero bueno bien la tiene que comparar no claro es que tenéis todos un complejo porque mirad claro es que en las otras no por ejemplo pocahontas pues fíjate como la dibujan con esta nariz que son dos rayitas prácticamente esto es una nariz asiática esto es una nariz afro vale hasta pequeñas en todos los casos si para sus razas pequeñas en todos los casos sí pero yo creo que están bien son personajes jóvenes cuanto más pequeñitas tienen la nariz más más joven parece el personaje van el ope van el ope es que tiene un puntito de nariz tío tiene un puntito compara la gola de romper ralph sabes o sea diseño personaje se llama vale yo simplemente te informo y ahora en las nuevas animaciones pues es un poco lo mismo la nariz de mérida la nariz de rapunzel y está que no sé cómo se llama porque es que esta pelín ni la vi y luego claro es que esto sorprende porque los hombres si tienen las narices grandes vale es como claro porque son rasgos más masculinos la nariz pequeñita es un rasgo más femenino y los rasgos masculinos pues una nariz un poco más pronunciada ya está relájate son diseños de hombre vale diseños de hombres son hombres son chicos vale ya está relájate o sea en fin cinco millones de visitas este vídeo machismo opresión patriarcado y que últimamente disney ha tenido un poquito más en consideración porque ha habido otras que les ha dado narices más grandes no no flipes no esto no es verdad vale estas narices esta nariz es pequeñita igual y esta nariz es pequeñita igual es un poquito más ancha ya está no le ha puesto la tocha que tú quieres que le pongan porque claro es que la tiktoker necesita justificar sus traumas hay que verla vale hay que verla porque es que claro ya pues piensa mucho en estas cosas vale porque pues a ella le pasa esto entonces claro tiene que justificar sus traumas porque tú no tienes la culpa de tus traumas las la culpa la tienen agentes externos en este caso disney por haber hecho a las princesas disney con la nariz pequeñita pero ella pero mirabel no es una no es técnicamente una princesa vale bueno esto sería el vídeo y ahora vamos a hacer una pequeñita vamos a ver una pequeña recopilación de imágenes que he puesto yo porque ellos dicen no ella dice en su vídeo que la princesa la las malas tienen la nariz muy grande y pronunciada y es como ah vale ok ok la nariz muy grandísima mira qué nariz tiene mira qué nariz tiene dios míos que me va a sacar un ojo con esa nariz qué definición de nariz por favor es horrible es muy fea esa nariz porque es una villana y entonces tiene una nariz muy grande vale en fin bueno el caso fijaos vale cuando madre gotel se convierte en su edad real vale porque no tiene el efecto del hechizo del pelo de de rapunzel se convierte en una bruja parecida a la bruja de blanca nieves qué sucede aquí que ni aún con eso tiene la nariz como la bruja de blanca nieves que recordemos era un disfraz en realidad no era así era una madrastra muy hermosa que le tenía mucha envidia a blanca nieves es que no 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 sabéis ni de lo que estáis hablando es que hasta ese punto llega a vuestra ignorancia que hacéis ese tipo de tiktoks para justificar opresiones que sólo existen en vuestra puta cabeza es así es así es que ni siquiera cuando le ponen que se parezca a la bruja ni siquiera tiene la nariz tan grande es que en fin oh qué nariz qué nariz dios mío es terrible esta nariz eh es terrible todo lo malo de disney tiene la nariz grande porque ser una persona narigona es ser una mala persona según disney en fin bueno vamos a ver más más villanos no uy qué nariz tan grande uy qué grande qué grande la nariz de cruella de vil eh madre mía grandísima grandísima no lo que pasa que cruella de vil también tiene una cara caricaturesca como muchos villanos de disney una cara una cara malvada no es una nariz gigante de aquileña porque ellos los ejemplos que ponían hay otro vídeo vale hay otro vídeo en el que en el que te van poniendo en círculos todas las narices de los malos vale y ponían por ejemplo a clayton clayton sí tiene una nariz gigante y súper masculina y angulosa vale con unas fosas nasales súper grandes más para que te parezca una persona animalizada creo que no hay villana más villana que úrsula exactamente tiene la nariz más pequeña que ariel exacto bueno muchas gracias eñe un besazo bueno pues ya veis la nariz que grande qué pasa que le ponen nariz como de cerdo para que tu cerebro asocie ese ese rasgo con un animal vale lo mismo pasa con clayton el caso es que grande desde luego no es vale desde luego la nariz gigantesca la de cruella de vil yo creo que aquí no hay vale no no es grande la nariz es pequeñita bueno isma es otra caricatura y en este caso de una película que es de humor vale que la película de la película de del emperador y sus locuras es una película de humor obviamente el personaje es una caricatura pero podríamos decir que es la villana aunque en realidad no lo es o sea en realidad es en fin es isma el caso es que mirar la nariz vale lo mismo lo mismo que cruella de vil vale mirar la nariz de qué tamaño es grande desde luego no vale te ponían la nariz de jafar como aguileña en aquel vídeo te ponían la nariz de clayton te ponían la nariz de eh quien más de algún de algunos villanos isma que es que grande isma besta villana ever es mi favorita de todas las es que isma es un descojono de de personaje bueno vamos a ver al doctor facilier vale porque el doctor facilier es uno de mis villanos favoritos me encanta este personaje entonces pinocho es malvado claro pinocho ah pues cuando le crece la nariz es porque dice mentiras y entonces sí creo que lo ponían podo eh quien lo dice no pere explica lo ponían lo ponían como ejemplo veis es que el el digamos el castigo por mentiras que te crezca la nariz se lo ponían como opresión bueno vamos a ver el doctor facilier vale porque que yo vea el doctor facilier no tiene una nariz grande ni tiene una nariz caricaturesca ni grande ni caricaturesca lo que tiene caricaturesca a lo mejor es un poco la complexión un poco la mandíbula pero la nariz no tío no le han hecho una nariz monstruosa como a isma o como a cruela débil que tiene forma de cerdo y es el villano aquí vuestra teoría ya vuestra teoría loca esa de progre de progresito pensando tonterías ya se os calla un poco porque es que que yo sepa este villano no tiene una nariz una nariz así que tú digas oh nariz de malo no este tiene una nariz normal vale es que mirar la nariz como es mirar la nariz como es entonces los personajes con narices grandes serán los malvados si me parece que no entendí la del corobado de Notre Dame exacto no me acordé de Frollo no me acordé de Frollo pero mirad el doctor facilier que nariz grande por favor dejaros de gilipolleces en serio dejaros de gilipolleces por favor o sea de buscar puntos de opresión para estar muy oprimidos siempre y estar lloriqueando y acomplejando a las niñas porque eso es lo que estáis haciendo acomplejando a las niñas y diciéndoles mentiras para que piensen que nadie más que o sea que ellas no tienen la culpa de absolutamente nadie de no hacerse responsables de sus propios traumas eso es lo que estáis haciendo dándoles motivos a las niñas para lloriquear eso es lo que estáis haciendo terrible vale bueno vamos a ver la nariz de Jasmine vale la nariz de Aladín la nariz de Jasmine si es una nariz pequeña pero desde luego respingona no es la nariz respingona no es la nariz de Jasmine además de marcada respingona desde luego que no es es una nariz pequeña es verdad que bonita es Jasmine que guapa es vale bueno la nariz de Maléfica esto es una nariz grande y monstruosa en serio en serio esto es una nariz grande y monstruosa la podéis comprar algo en el cuervo lo que sé es que quien os oiga tío es que quien os oiga mirar que naricita tío mirar que naricita tiene que guapa es que bonito es el personaje mirar que naricita tiene no podéis es que uno de los ejemplos que ponían era la nariz de que nada nada solamente tiene el puente marcado de la nariz ya está nariz chiquitita perfecta recta totalmente normativa y la habéis puesto como ejemplo de nariz monstruosa en fin es que vamos a comparar vale esta es como se define la nariz de Maléfica y esta es como se define la nariz de 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 Aurora es que básicamente exceptuando porque tiene un poquitín de puente son iguales son igual de marcadas quiero decir no podéis decir que es que los villanos tienen las narices no sé qué no los villanos algunos tienen las narices así como el ejemplo de Clayton yo creo que es el único ejemplo o uno de los más cantosos de que es verdad de que Clayton tiene una nariz gigante pero también es un hombre y también pues quieren darle ese aspecto de que cuando se enfurezca pues que las fosas nasales pues esa es más fácil de mostrar que el personaje está enfadado con una nariz muy prominente vale y tiene una nariz así muy aguileña muy fea entonces en fin paranoias progres esta gente parece que se ha fumado un porrito ya sabéis que ellos son muy del porro entonces le dan mucho vale le dan mucho al canuto empiezan a pensar tonterías y les salen estos tiktoks de 5 millones de visitas vale para simplemente pues eso no lloriquear un poquito y decir ay que oprimido estoy es que todos mis traumas no vienen porque no he tenido la suficiente fuerza de voluntad y la suficiente autoestima sino que mis traumas me los ha provocado disney vale entonces bueno pues sin más vale en fin le damos al out a ver que dice wild dogs exactamente si los progres se pusieran a buscar oficios reales en vez de buscar cualquier detalle para hacer polémica hasta la nasa los contratará exactamente ahí está prespica muy también lo que dice prespica entonces en frozen hans era el bueno porque tiene una bonita nariz y christopher era el malo exacto christopher que tiene la nariz grande él es el malo entonces cuando el bueno quiero decir el malo de la película es el guapo y gastón y la nariz de gastón es que veis que no tiene no tiene sentido nada lo que dicen es que es absurdo todo tío es absurdo es un absurdo constante 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 tienen que estar buscando chorradas por las que preocuparse constantemente claro te hacen a ti tener que responder a estas chorradas que se han montado ellos en la cabeza porque es que ni estudian y si se pusieran a buscar oficios reales en vez de buscar cualquier detalle para ser polémica hasta la nasa los contrataría como dice wildox en fin pues nada chicos le damos al auto y si a 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 Gracias por ver el video.